La actriz Laura León, mejor conocida como La Tesorito, hizo fuertes declaraciones en relación al consumo de la marihuana, lo cual sorprendió a sus fans. Puedes leer, Mia Khalifa explota contra el porno, no lo haría aunque muriera de hambre resulta que la actriz fue cuestionada si consume marihuana, esto debido al éxito de la serie de Netflix, La Casa de las Flores, en la cual el personaje que interpreta a Verónica Castro si lo hace, on. Natalia Tellez revela que edad y con quien perdió su virginidad ante ella La Tesorito reveló que sí ha fumado marihuana y que lo ha hecho porque la pone muy contenta y la hace reír mucho. ¿De los risueños cigarros de marihuana? Claro que sí. La marihuana me pone muy contenta, y me muero de risa, dijo a medios de comunicación. Entérate, Celia Lora ponía a volar la imaginación de sus fans. Con diminuto bikini por otro lado dio a conocer que está soltera desde el 2016, estuve de novia con una persona de Perú, un hombre del que me enamoré terriblemente, falleció y me quedó el corazón tranquilo.